Hola señores, vengo aquí porque me han buffado Tú no te vas a escapar Ya puedes correr Corre, 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 corre No, no, ven aquí Hombre, no, ¿sabes? Vas a huir de mí It's me Muy buenas chavales y bienvenidos a un día para pasar la guilleta Que se me olvida grabar Así que bueno, vamos a traer el buffo de Talia Por si no lo sabéis, a Talia ya la han buffado Y le quieren que se vuelva a jugar en la jungla Ya sabéis que este campeón lo energearon tanto Que para la jungla pues F Y bueno, pues ahora que le han hecho básicamente un toqueteado a la Q Como veis ahora la Q, el área es mucho más pequeña Pero lo interesante es que en vez de irse cada 45 segundos, vale, el área Porque ya sabéis que dentro del área no puedes tirar las 3 Q Solo puedes tirar una Pero ahora te devuelve el 50% dentro del CD Pues lo importante de esto Es que es más pequeña y dura menos En vez de durar 45, dura 25 segundos Con lo cual, veis, ya la primera que hemos tirado ahí ya se ha ido Que no está nada más, sabéis Por lo todo por el tema de que muchas veces quieren limpiar la jungla o lo que sea Cuando vuelves pues ya no está Pues son 25, que es poquito Así que ya no te vas a tener toda la jungla llena de circulitos Y bueno, a ver qué tal Ya sabéis que este campeón se popularizó un montón Por el tema del competitivo Así que no os extrañe que este la veamos en el mundial Porque limpiar limpia este personaje que flipa de rápido Es un personaje que sabéis que rusea niveles Se lo tengo en el nivel 3 Se rusean los campamentos solísimos Vale, sabéis que para tirar la W Tenéis que arrastrar luego Mucha gente no sabe cómo funciona la W Es parecido a lo del AE de Víctor Y me encanta cuando el... El grande no se te resetea Pero los pequeños dicen Sí, que nosotros sí nos vamos a resetear Porque nos sudo a los huevos Está súper guapo eso Me parece que la luz está por ahí Vale, como veis aquí Devuelve el 50% poniendo el CD Si tiro... Solo tira una Pero me devuelve el 50% poniendo el CD Que eso está bastante chachi Bastante chachi Así que nada Vamos a seguir dando cañita A ver si se va a volver a jugar Habrá que ver Ya sabéis que siempre intento traer los... Los buffos y los nerfs y las cositas Para ver... Son de la jungla Aquí también traemos de los laners ¿Vale? Como son los conmob AP Que también lo hemos traído Pero bueno, para aterrar un poquito A ver qué tal esta señorita Ya digo yo que seguramente se juegue Me ha robado el blur Hijo de su puta madre Traidor Me encanta cuando le vas a tirar la habilidad Y el... Y el... El cabrón dice No, no Que ahora cambio de... Vale Me lo he llevado A ver, esta tía no tiene nada Encima esta tía no hace counter Porque si le tiro la E No puede saltar Bueno, si salta O sea, salta Pero se come todo el daño Hala Vamos a golpetazo Vale Bien, cuidadito Ahí le pedamos Le vamos poniendo la Q Vale, bien, perfecto Vale Pues ya no tiene flash Y yo aquí corro más que tú, compañero Vale, si no estaba muerto igualmente Vale, pues bien Me ha robado el tío Pero acaba de palmar Por pavilaz Eso normalmente Que sepáis que pasa Porque no cubren bien Está jodido de vida Está jodido de vida Chaval Si lo pillamos Voy para nada ¿Sabes? Iba a ir para allá Pero voy para nada Porque se la carga encima A Taliyah Salta Taliyah La Quillana Que por cierto Tenemos un combazo Ya sabéis que Taliyah te pone el muro este Y ahora aprovechar el muro Para tirar la R ahí En mitad de la línea Por ejemplo Bueno, pues el bubo Se nota bastante ¿Vale? Sobre todo el tema de Del área Porque ya no es ¿Vale? Antes cuando tiraba Dos Qs y tal Te tenías que mover un montón Para tirar la siguiente Porque no podías tirarla En el mismo sitio Así que no está mal ¿Sabes? Bueno Pues bien Está salido de aquí Pero no vamos a ir Porque está pulseado Aunque podemos dilearlo Pero Mejor vamos a maquear Que tengo mucha vasca Vamos a pillar el Luden A mí sinceramente Es el ítem que me mola Con Con la señorita Taliyah Pero si queréis Podéis pillar Yo voy a ser conchador O cosas así Pero a mí me gusta más el Luden A mí es el El que me gusta más Así que no Vamos a ir para la botlane Recordad siempre He pegado los obstáculos Porque te pone La tabla esta de surf Súper guapa Que te pones a surfear E ir más rápido Sobre todo eso El tema de ir más rápido Es muy importante Para llegar antes a los sitios Súper importante Bueno Pues nada Vamos a limpiar esto Así podemos subir rápido Al 6 Porque nos han retrasado Un poco el tema del nivel Porque nos ha quitado el Blue Pero eso es más Culpa de que no han descubierto bien Aunque debería haber puesto Yo a lo mejor el War En otro lado Pero bueno A ver Tened en cuenta Que no le ha salido War Porque ha muerto De hecho Voy a intentar ir a la botlane ahora Que lo bueno detallilla Que tienes Es que corre un montón O sea Te pones aquí Y llegas enseguida Vale Hay que esperar A ver si No sé si tiene War aquí Creo que no No Vale A por no luchar ¿Eh? Vale Bien Vale Bien Eh Bueno Me llevo yo el gordo Sin que se den cuenta Porque se han ido por allá A tope Para que no se pierda el gordo Lo pillo yo Vale Está el señor Amumete En top lane Cuidado compañera Que lo he visto Ahora si no se le he dado cuenta Bueno Esta tía no tiene mana O sea Creo que tiene War aquí Bueno Pues nada Voy a chequear A ver si le queda algo de jungla Y si no Pues nada Para pillar los timers Así sabemos cuándo van a salir Y si estampo Lo robamos Vale Esto entonces Tiene que salir dentro de poco Entonces Vale Aquí tampoco Nada Perfectísimo de la muerte Bueno Perfectísimo no Pero Ya me entendéis Vale Pues nada A ver La putada Eso va a salir dentro de poquito De hecho El puto Empezó a vivir luego A lo mejor Seguramente Cuando le hemos pegan early Porque bueno No lo habéis visto Pero le hemos pegan early Pues se ha encabreado Vamos a haceros el dragoncillo Nos van a ver La putada Pero Yo creo que no lo han de hacer Para hacerlo No están arriba y tal No están preocupados De venir para acá La única es Leblanc Pero a Leblanc Le puedo poner la E Si Leblanc salta Se come todo el daño Vale Si no te vas a morir Vale ¿Quieres pegarle? Quiero pegarle Imaginar Pillar la Para pillar la cosecha Recordar que al que sea el cloro Le pilla la cosecha Igual Vale Madre mía La luna está picada No sé por qué La Irelia ¡Ojo! ¿Qué haces aquí? ¡Joder! ¡Mi vida! Vamos a ver ¡Qué susto me ha dado tú! Digo ¡Ostras! Que se la pongo ¿No era la loca esta? Vamos Que estaba ahí Me quería intentar matar Vamos a ver ¿Hola? ¿Por qué cojones Se me ha ido la cámara A tomar por culo? ¿Hola? No sé por qué He puesto el rato No lo sé Se me ha ido la cámara Gente A tomar por saco Tal cual Bueno Como veis Lo bueno de Talilla Que limpia muy rápido Aunque Gasta bastante maná Pero bueno A ver Luego te vayas el blue Te regeneras Y cuando tengas un par de ítems Ya no te sale gasto de maná Pero bueno Sin early En cuanto spameas un par de veces La Q Sí que parece que te quedas sin maná enseguida Pero no os preocupéis Que esto se hace bastante fácil Bien Luego las Q De hecho meten Que flipas O sea Lo que meten luego las Q Bueno veis Lo grande que es Como es pequeñito O sea Ya no hace falta O sea Puedes tirarla muy juntas Es que parece una tontería Pero de bajar de De la anchura Creo que son de 4, 50, 300 Es un montón Vale Parece una tontería Pero es un montón Si puedo encerrarlo Vale He tenido que gastar el flash Pero Era necesario Pero si no se escapaba La puta es que no pude pillarlo De otra manera Pero bueno Vale Oh fuck Quería justamente pulsear Porque el heraldo No lo podemos hacer No Justamente por eso Ay mira Me muero Pero bueno Irelia se pudo cargar Eh Irelia ¿Qué te haces eso compañera? Que estamos ahí vivos Los putos colgados O sea No puedes hacer toneral Si estás con un gabi Porque te la pones Le he hecho Y se va a morir ahora La Irelia esta Maba borracha Que un borracho ¿Sabes? Madre del señor Bueno Pillamos el Lo bueno es que pillamos el Luden Porque la mala suerte Que justo quería terminar De pulsear Cuando justamente apareció Boom Aunque no se si tiene a war A lo mejor me estaba viendo Y venía por mi Pero vamos Con la velocidad Del tema de la pasiva Podrían esquivar Algo perfectamente Pero eso es un normal Y como eso no es normal Pues no que hay gente Los normales Es lo que tenemos ¿Sabes? Bueno Espérate que este es más tonto todavía Fijo O sea que eres tonto A ver Que entiendo que quieran Diviarla Pero vamos a ver Sabes que he salido yo Que estoy vivo Y que voy en un En Vamos Voy aquí Yo quería invadirle Vale No puede pillar La cosecha de esta señora Pero bueno Se van a morir los dos Vale bien Ostras Tú con el Con la Lulu Pero que le pasas A ese señor No va a rompear Lo raro es que la Volding todavía Ni siquiera toca la torre Para que te diga La otra ¿Sabes? ¿Qué bueno? Uy Si le llega a pegar Un básico Es que claro Si se arrican Luego que le pegue Vuelve con el tema De la De la Y se muere Pero por poquito ¿Eh? Bueno Vamos a ver Nosotros a seguir Farmeando Y recordad siempre No parar de farmear Porque muchas veces El problema que tenéis Siempre en la jungla Es que Queréis cankear Tanto Que al final Que al final No sale rentable De hecho voy a ver Si puedo robarle Porque Abumo Estaba en Volding Y como está en Volding Tenemos que intentar Aprovechar el tema Y si Abumo está en Volding Nosotros pues aquí Y esto pues Pues lo limpiamos Enseguida Gente Limpiamos entero ¿Dónde va? Joder Se le va a ir A medio Comenzaba a ir Para arriba Vaya putada Bueno Podemos ir a por este señor Vale Dale a la torre Dale a la torre Hijo mío Madre mía Le he llevado borrachísima Ahora no puedo tirarlo Es que de verdad Pero este señor No es real Borracho Se ha tomado Siete lingotazos A ver Que se va a morir igual O sea No lo vamos a dejar batear Yo tengo la Q Y no me puedo pegar Ahora no me puedo pegar Es que si no hay minion En la torre no me meto nada Por ahí no te escapas No Mierda Pensaba que salí para otro lado Justamente salí para otro Bueno No se va a escapar Está muerto igualmente Porque yo tengo que ganar la velocidad Bueno A ver Vale Este me ha flasheado No está muerto Porque no hay la flaya Ha fallado El El flash Si te llegas Si te llego a pillar Vale bien Más tiras siete Tomo más tiras siete Hijo ¿Te ha gustado Más tiras siete? No Pues tomo más tiras siete Es que si vienen También no la puedo liar Yo tengo miedo De que puedan venir Por más que nada Porque pillan sin mana Que si me pillan con mana Todavía me da igual ¿Sabes? Porque meto unos Unos tratados Que flipas Uh Viene el amumón Viene el amumón El amumón Quienes como el amumón Pero más pequeño ¿Uah? Madre mía loco Loco me está viendo Enward ahí Es hermoso Ayudarle No puedo ayudarle Lo he intentado Pero es que no podía Ayudarle Gente La putada Es que tío Lo tengo Mana Así puedo ganarme Rápido aquí Porque con mana Vete un montón ¿Sabes? Porque el meter es la W Con el tema Bueno Viene el amumón Yo sabía Por supuesto Venga hombre Madre mía Pero cuánto se estira Eso señor Señor No se no va a huir Se va a quedar la bebida Si me iba a tirar A lo mejor Hacia la torre Seguramente hubiera Matado la explosión Esta Pero loco Se has tirado Que flipas Un poco más Escúchame Llega desde mi Desde mi casa A casa Del vecino Bueno Lo que es Es pillar esto Lo suyo sería Pillar el El Zonia Vale Vale El tema de aguantar Los CDs Porque así tiran los CDs Y den gaguean Pues tiran los CDs Y ya está Espero que no me robe El blue señorito A ver Vamos a ir rápido Porque tenemos a la señorita Delia Vamos Si llego tanto sin jugarla Bueno Me va a matar No se la mata Tiene la pasiva Végales hijo No me haces Yo creo que no sabe El daño que tiene Delia O sea Cuando tiene la pasiva Ese personaje No es que me tampoco Es que vamos Es que es Cristo Tal cual Come daño señor No me encanta Como limpia Ahora vamos a llegar Dentro de poco Al punto de que Llegas a un campamento Tiras una E Y como mucho Una Q ya está ¿Sabes? Y explotan todos Y hablando de explotar Hola señores Vengo aquí Porque me han buffado Tú no te vas a escapar Ya puedes correr Corre, corre, corre No, no Ven aquí Hombre no ¿Sabes? Va a subir de mí Y más un alumno ¿Sabes? Con todo el asco Que le tengo a ser campeón Por favor De aquí no te escapas Bueno Te deberíamos tirar medio El problema es que No puedo quedarme yo aquí Porque tengo mucha jungla Para limpiar Y también Este es el dragón A ver Tengo el Zony Así que puedo baitar A la Mumu Lo he hecho Lo puedes baitar con la Mumu Le he puesto junto La Mumu encima Para que no le tirara a ella ¿Sabes? ¡Que te mueres, hijo! Vale, bien, bien, bien La Talilla Lo bueno es que va fuerte Yo también, ¿eh? Llevo 7 kills Así que entre los dos Podemos hacer cosas De hecho Tenemos un combate De hecho A Talilla En el siguiente parche La vuelven a buffar No es que la hayan buffado No es que la vuelven a buffar O sea Todavía, ¿sabes? Directamente Vale, bueno Tan claro que se iba a morir ¿Sabes? La tía me tiene unas ganas Que flipa No sé que le habré hecho A esta señora Pero vamos La Leblanc Yo creo que En otra vida Yo fui algo malo Para ella De hecho Lo peor es que Le hago un poco de contra Porque si tira por mí Como le pillo con la E Se mete todo el daño Ya sola A ver, que me puede esquivar También en lo de lanzarla Pero vamos Que si se tira por mí Se explota A ver, en 30 tengo La R Voy a intentar hacer cositas Yo debería estar ahí Para contarle ya ¿Pero qué tienes conmigo, chavales? Que me tienes ya hasta los cojones Y encima es caro El combo de la R Por culo ya Me tienes hasta los cojones Cuidado Toma, toma Ahí está ¡Oh! Que le he dado, eh Uy, ese flash ¿Pero por qué Os tiráis flashes? ¿Pero qué haces? Vale O sea No he entendido el Zarya Supongo que era para baitear En plan Buah, lo voy a liar Pero sé En plan, tío Es que, ¿sabes? Que meto un Es que meto desde cuenta Es que no me tengo que hacer Eso ya gridi, eh Eso ya ir ya A por la luna Sí que gridi Tenía que haber tirado Uno hacia mí Pero bueno, está bien Limpiamos esto Vamos a ir a medio Que deberíamos tirar la torre Que todavía la torre de medio Es que no ha caído Es que todavía no me lo creo, eh Minuto 17 y la torre todavía no había caído Ojo Pero bueno, ahora A ver si podemos tirarlo nosotros A ver si me da tiempo Para meterme aquí Porque está muy bueno En bondle Perfecto Siempre que veáis en otro jungler En otro lado Y podéis robarle Robarle Porque es que parece una tontería Pero Vosotros subís muchísimo más rápido Y aparte el tema de Joderle Que pueda farmear Si le sale mal Lo que sea Está en la mierda Eso siguen en bondlane Vale, perfecto Y Talía Y la Irelia arriba Con el heraldo Vale, pues Me voy a pillar esto A ver, podría pillarme también el morelo Que no está mal Pero tampoco hay ningún campeón Así que se cure Una Una burrada Así que Vamos a seguir Como veis El buffo se nota bastante curioso O sea Se le ve Se le ve Fuertecilla Tanto para entrar en el tier Se ve No sé yo Pero Se va a jugar más 100% Eso lo digo ya Y en el mundial No se extrañe Que se vea Montontalilla Y Kiyana Os lo digo Seguramente más de año Vamos a coger a Kiyana Ya sabéis que El yo ya es main Kiyana Así que he dicho Tío, la torre En serio no ha caído Todavía O sea Puede Puede caer ya la torre Que me está dando Una embolía Verla todo el rato Vale No tiene que ser la torre Es que lleva media hora aquí ¿Sabes? Vamos a tirar El minuto 20 La primera torre Ahora que ellos tampoco La han tirado Pero Joder Tú salta Hija Tú salta Que te come El tortazo entero ¿Sabes? Que encima Es que le hacemos Un montón de counter Una vez que vemos Que va a saltar En plan Vale Píllala Para ti Para ti Para siempre Esos campeones Que saltan Sabéis Casi Todos estos testigos Que se le alía Es un montón Perfecto Pues Pero no veis El problema Es siempre el maná Me recuerda un poco A lo que le pasa A Moogay En la jungla Que es un cooler Que es bueno Pero claro Enseguida Notas Que no tienen maná A ver Es que metes un montón ¿Sabes? Que luego ahora Me pillo el blue Y se me generan enseguida Pero Pero veremos a ver Es que tampoco Que vayamos tan tan bien Como parece A ver Es que yo voy fedeado Que ya no tan bien Pero los demás Van un poco ¿Sabes? Ya sabéis Que los AD carries Influyen mucho En la botina Que de momento No tiene AD carries Es lo bueno La tiene Lulu Lulu botlane Bueno Pero vamos Que no No tiene Nada de carry ¿Sabes? En sí Tío En serio Pasa algo Con la W No es normal O sea Arrastro Tío Pero es que Se va la cámara ¿Sabes? No sé No sé Si es un bug o algo O que No sé Llevo tiempo sin jugar Pero es que Tío Lo normal A ver Que me pasa tantas veces Que no lo sé Que raro A ver si no blinquea Cuando justo Clicas y arrastras Piensa que cliqueas ¿Sabes? Tentas separarlo Tío En serio Madre puta de R Que asco Loco Encima se lo llevan ellos Pero que Gente Soy el tío De asistencias Y se va otra vez Fondo de vida Pero que pasa La gente Últimamente No por favor Pero tío Soy el chaval De las asistencias Me llamó Bueno Vamos a ver Si pongo tiranques En el medio Yo que sé Nos llevamos algo Pero es que Visto lo visto Nos llevamos ni la gana De comer Vale bien Está el duro por aquí Ojito Voy Voy chavales Estoy yendo ¿Dónde estás? Vale está ahí Hola jones Smith A ver Está bien Que le des El buen Smith Que venía A ver Que lo ha hecho bien Venía por el dragón Pero joder Estoy yo por aquí todavía ¿Sabes? Que te tira la torre Que te iba a colapsar 100% A ver También se lo llega a llevar Y yo te lo juro Me voy a deshidratar Estoy como limpia Pa, pa, pa Vale Perfecto Pues nada Hemos terminado de pusear eso Somos nivel 14 Como veis O sea Para que veáis el tema del nivel Y ahora va ultra fe Nosotros estamos a punto De subir al Al 15 Ella es 13 O sea No es que le saquemos un nivel Es que le sacamos casi 2 Por eso te digo muchas veces Que sí Que va fedeado Y tal Pero luego Os quedáis por detrás de nivel Y pasan estas cosas Que no podéis llegar Porque vamos Yo voy fedeado Vale Y llevo 11 kills Pero que ya le llevaba más que yo Y le voy a sacar 2 niveles O sea Nivel 13 Con esto subo yo al nivel 15 Tal cual Por eso te digo Para que veáis un poco Soy 15 ahora Por eso te digo que No desperdicéis El tema de farmear Y más con estos campeones Que ya ahora lo han hecho Para que farme Vamos Como un loco Me llevas con la R ¿Me matan? Vale Que mueren Hasta luego Pobrecillo No me robes Me van a generar Me van a generar Me van a generar No puedo Bueno vas a pillar Que tengo 4.000 pavos Sabes Con la tontería 4.000 pavete Vamos a pillar Rabadon Y Pues vamos a pillar esto A ver si lo pillamos El moreno No me va a venir bien La penetración Necesita que se curen Y esas cositas Que eso está muy bien Porque tienen al John Smith Este que tiene El arco escudo Ese como se llame Se cura un montón Así que está mal Vale Que ya No sé si que ni tan mal Vamos a irnos a por aquí cerca Por eso Eso sin querer Te lo juro Que se puede bikear Que sea Ah me han visto Hay un ward Hay un ward Si no No me lo hubiéramos Intentado Toma Toma Tío No me llevo Un kill Te lo juro Yo no sé Que hago Pero las kills No son para mi Son para el vecino Si era nivel 12 Ya sería el 16 Compañero Yo creo que se lo está dando Árbitro Eso le está dando Tío Tal cual Toma Madre mía Pero que te pasa Señor El borracho Me parece Está tilteando Pero porque se tiltean Tanto O sea Eso que ha hecho Es tiltear O sea Eso no lo hace la gente En plan O sea Que me hubiera pillado En plan Es que no me vais a matar Tengo que alfiler al lado ¿Sabes? No Puede ser que tiraron Me tiré en la R ¿Sabes? Se lo muramos Pero en el sistema Tienes que generar Vale Tengo limpia Roco Pau Bueno ¿Hacemos esto o qué? Va Voy para allá Va Hola Vengo a darte amor Tío Ni lo ha rozado ¡Eh! Tío En serio No va bien Te lo digo ya No va bien Encima yo tiro Paso Mira este señor Que se va a traer Me va a cabrear Ya loco Pero es que no puede ser Que tire esta mierda Y se vaya a la arma Para su puta madre Te lo digo En serio ¿Qué está pasando? Es que me la he hecho ya No me la he hecho una Me la he hecho tres veces Es que vosotros Tienes de cojón No, eh cabrón Me cago en la mano Ese es el odio Quiere la kill Le da igual todo Quiere la kill Vale Pues nada A ver Ya de último ítem Podría pillar El bastón de vacío O incluso el Banshee ¿Vale? El Banshee no te va mal Porque te pone Escudito este Que da su inmune a Gc Entonces por ejemplo Contra la Moon Ya va muy bien Contra Johnny La R suya va muy bien Y puedes entrar sin más A lo lloro Y incluso tiene la joya Vale Que la luna Por cierto La luna Es AD carry Vale Va con Kraken Eso se lleva en medio No me parece que es una tontería Se lleva en medio esa mierda Vale Bueno Hace mucho tiempo de llegar Vale Voy rápido Como el viento Voy rápido Como el viento Perdigón Va a salir aquí Hola ¿Qué tal? Y los tíazes que se lleva la Zoe Llego, eh Que tampoco me voy a meter ahí Desde aquí no le pego Ahí está Y a ver si le puedo enganchar La cosecha Que pare de pegarme Venga Pégame a mí Toma Lo están haciendo el dragón Pero el problema es que En esta vida no puedo ir Porque el levelar Me puede saltar No se puede curarme rápido aquí Como limpio rápido Voy, eh Hola No puede ser Venga ya, hombre Ahora Mira Me he hecho una cua Dragón de tonterías Me he cargado cuatro Y solo Bueno, yo solo Que si me entendéis O sea, al uno Por ejemplo, sí El John El problema es que Quiere pegarle Tenía que quitar la R Y había entrado Pero tengo que terminar Ya Mira, mira los niños Que no pueden terminar Ojo Que lo van a intentar Quieren parar A Irelia Pueden parar Madre mía Los traijas Bueno, pues no van a terminar Y está ahí a tope Pero no se van a poder terminar Ah, está un toque Esa mierda Aunque la roce Con un palo Termina Es que no van a poder Descentrar Cuando estoy sin miedo de fuera No van a poder descentrar Nada, nada Ya termina Por encima Tiene la R ¿Sabes? O sea, va a revivir ahora ¡Eh! ¡Pum! Bueno, chavales Espero que os haya gustado El tema del vídeo Del buffito A la bonita Tal y ya Ya sabéis Sobre todo Darle un pedazo de like Que siempre me da ilusión Así que nada, gente ¡Beau! ¡Suscríbete!